Heredera de fuego. Dioses estaba hirviendo en este inútil pretexto de un reino, o quizás se sentía de esa forma porque Saelina Sardodian había estado holgazaneando en el borde del techo de terracota desde media mañana. Un brazo echado sobre sus ojos quemándose lentamente en el sol como las barras de pan sin levadura que los ciudadanos más pobres dejaban en el alféizar de sus ventanas porque no podían costear hornos de ladrillo. Y Dioses, ella estaba cansada del pan sin levadura, pan asimo, como ellos lo llamaban, cansada del crocante sabor de cebolla que ni siquiera los tragos de agua podrían quitar. Si ella nunca comía otra mordida de asimo nuevamente, sería demasiado pronto, mayormente porque era todo lo que ella había sido capaz de permitirse cuando había llegado a Wendlin dos semanas antes y había hecho su camino hacia la capital. Parece justo como ella había sido ordenada por su gran majestad imperial y maestro de la tierra, el rey de Adarland. Ella había recurrido al robo de asimo y vino de las carretas de los vendedores desde que su dinero se había acabado, no mucho luego de que había dado una mirada al demasiado fortificado castillo de Caliza, a los guardias de élite, a los estandartes de color cabalto, ondeando tan orgullosamente en seco y caliente viento y había decidido no asesinar a sus objetivos asignados. Así es que había sido robarásimo y vino, el amargo vino rojo de las piñas, revistiendo las ondulantes montañas alrededor de la amurallada capital. Un sabor que ella había repudiado al comienzo pero que ahora disfrutaba demasiado. Especialmente desde el día en que ella decidió que ya no le iba a importar absolutamente nada. Ella se estiró por las tejas terracota inclinadas detrás de ella, acariciando por la jarra de vino que ella había arrastrado hasta el techo esa mañana, palmeando, tanteando por ella y luego ella maldijo. ¿Dónde diablos estaba el vino? El mundo se tambaleó y se volvió cegadoramente brillante mientras que ella se levantaba sobre sus codos. Las aves circulaban sobre ella manteniéndose lo suficientemente lejos del halcón de la cola blanca que había estado posado sobre una chivenea cercana toda la mañana, esperando para atrapar su próxima comida. Debajo de ella, la calle del mercado era un brillante tejido de color y sonido lleno de rebuznantes burros, mercaderes sondeando sus bienes, ropas familiares y extranjeras y el repiqueteo de las ruedas contra el pálido adoquín. ¿Pero dónde diablos estaba? Él. Ah, ahí, insertado debajo de una de las pesadas cejas rojas para mantenerlo frío, justo donde ella lo había almacenado horas antes, cuando ella había trepado sobre el tejado del enorme mercado interior para sondear el primero de las murallas de los castillos, dos cuadras más allá. O lo que sea que pensó que sonase oficial y útil, antes de que se diese cuenta que prefería tumbarse en las sombras, sombras que habían sido quemadas lejos por el implacable sol de Wendlin. Selina tragó de la jarra de vino. O lo intentó, estaba vacía. Lo que ella pensó fue una bendición, porque Dios en su cabeza estaba dando vueltas. Ella necesitaba agua y más pan ácido, y quizás algo para el magnífico labio bardido y el arañazo en su mejilla que ella se había ganado la noche anterior en una de las tabernas de la ciudad. Gruñendo Selina rodó sobre su estómago y sondió la calle 40 metros bajo ella. Ella conocía a los guardias que la patrullaban justo ahora. Había marcado sus caras y armas, justo como lo había hecho con los guardias, en la cumbre de las grandes murallas del castillo. Había memorizado sus turnos y como ellos abrían las tres enormes puertas que guiaban dentro del castillo, parecía que los Ash River y sus ancestros tomaban la seguridad. Muy, muy en serio. Había sido diez días desde que ella había llegado a Varese, luego de arrastrar su trasero desde la costa. No porque ella estuviese particularmente entusiasta de asesinar a sus objetivos, pero porque la ciudad era tan condenadamente grande que parecía como su mejor opción para esquivar a los oficiales de inmigración, de quienes se había escapado una vez de registrarse en su o tan benevolente sistema de trabajo. Apresurarse hacia la capital también le había permitido cierta actividad de bienvenida, luego de semanas en el mar, donde ella realmente no había sentido ganas de hacer nada, excepto tenderse en la estrecha cama, en la estrecha cabina o de afilar sus armas con un fervor casi religioso. No eres nada más que una cobarde, Nehemiah le había dicho. Cada centímetro de la afilada piedra que le había hecho eco. Cobarde, cobarde, cobarde. La palabra le había seguido cada legua a través del océano. Ella había hecho una promesa. Una promesa para liberar el Wii. Por lo que, entre momentos de desesperanza, furia y tristeza, entre los pensamientos acerca de Shao y las marcas del Wii y todo lo que había dejado atrás y perdido, Seelina había trazado un plan de acción para cuando llegase a la costa. Un plan, sin importar lo descabellado e improbable, para liberar al esclavizado reino. Encontrar y destruir las marcas del World que el rey de Adarland había utilizado para construir su terrible imperio. Ella se destruía a sí misma con gusto para llevar esto a cabo. Sólo ella, sólo él. Justo como debía de ser. Sin la pérdida de vidas más allá de su suyo. La pérdida de vidas más allá de las suyas. Ningún alma manchada además de la suya. Se necesita un monstruo para destruir a otro. Si ella tenía que estar aquí gracias a las mal direcciones, buenas intenciones de Shao. Entonces, al menos ella recibiría las respuestas que necesitaba. Había sólo una persona en Erilea que había estado presente cuando las marcas del World eran empuñadas por una raza de demonios que las había transformado en tres herramientas con un poder tan inmenso que habían sido escondidas por miles de años y casi borradas de toda memoria. La reina Maeve de las hadas, Maeve lo sabe todo. Como es de esperar cuando eres más vieja que el polvo. Si es que el primer paso de su estúpido tonto plan había sido simple, buscar a Maeve conseguir la respuesta sobre cómo destruir las marcas de World y luego regresar a Adarland. Era lo mínimo que ella podía hacer. Por un montón de gente. No había nada dentro de ella, no en realidad. Sólo cenizas en un abismo. Y la promesa irrompible que había tallado en su piel. A la amiga que la había visto, por lo que ella era en realidad. Cuando habían atracado el puerto más grande de Wendlin, ella no pudo evitar admirar la precaución que el barco tomó mientras llegaban a la costa, esperando hasta una noche sin luna, luego escondiendo a Seelina y las otras mujeres refugiadas de Adarland en la cocina mientras navegaban los canales a través de la barrera de Arrecife. Eran comprensibles. El Arrecife era mayor defensa manteniendo las legiones de Adarland fuera de sus costas. También era parte de su misión como campeona del rey. Esa era la otra tarea que residía en el fondo de su mente. Encontrar una forma de evitar que el rey ejecuta a Shaol o a la familia de Nehemia. Él había prometido hacerlo si ella fallaba en su misión. De entregarle los planes navales de Wendlin luego de asesinar a su rey y al príncipe en el baile anual de mediados de verano. Pero había empujado todos esos pensamientos a un lado cuando atracaron y las mujeres refugiadas fueron arreadas a la costa para ser procesadas por los oficiales del puerto. Muchas de las mujeres tenían cicatrices por dentro y fuera, sus ojos brillando como con los ecos de los horrores que habían vivido en Adarland. Por lo que incluso luego de que se desvaneció el barco, durante el caos al atracar se había mantenido en un techo cercano mientras las mujeres eran escoltadas dentro de un edificio para conseguirles un hogar y empleos. Sin embargo, los oficiales de Wendlin podrían llevarlas a una tranquila parte de la ciudad y luego hacer lo que quisiesen con ellas. Venderlas, herirlas, ellas eran refugiadas, desprecias y sin ningún derecho, sin voz. Pero ella no se habría quedado solo por paranoia. No, Nehemiah se habría quedado para asegurarse de que estuviesen a salvo. Dándose cuenta de eso, Selina se sumergió en el camino hacia el capital en cuanto supo que las mujeres estaban a salvo. Aprender cómo infiltrarse en el castillo había sido algo para mantenerse ocupada mientras decidía cómo llevar a cabo los primeros pasos de su plan. Mientras intentaba dejar de pensar en Nehemiah, todo había estado bien, bien y fácil, escondiéndose en los pequeños bosques y graneros en el camino. Ella era como una sombra atravesando los campos. Wendlin, la tierra de mitos y monstruos, de leyendas y pesadillas hechas realidad. El reino en sí mismo era solo una extensión de arena caliente y rocosa, y de un denso bosque creciendo aún más verde mientras las ondulantes colinas del interior se convertían en cumbres elevadas. La costa y la tierra alrededor de la capital eran secas, como si el sol hubiese cocinado todo excepto la vegetación más dura, ampliamente diferente del húmedo congelado reino que había dejado atrás. Una tierra de plenitud de oportunidades, donde los hombres no sólo tomaban lo que querían, donde ninguna puerta era cerrada con llave y donde la gente te sonreía en las calles pero ella no estaba particularmente interesada en si la gente le sonreía o no. Mientras los días pasaban ella encontró que era muy difícil hacer que algo importase en lo absoluto. Cualquier determinación, cualquier ira, cualquier cosa que fuese la que había sentido al dejar a Darlan se había desvanecido, devorado por el vacío que ahora la carcomía. Cuatro días pasaron antes de que Zaheline viese la enorme ciudad capital construida a lo largo de la ladera. Parece la ciudad donde había nacido su madre, el vibrante corazón de todo el reino. Mientras que Verace era mucho más amplia que Rithul y tenía mucha más riqueza repartida entre las clases altas y bajas. Era una ciudad capital como cualquier otra con suburbios y callejones oscuros, prostitutas y apostadores. No le había tomado demasiado encontrar su barrio bajo. En la calle debajo de ella tres guardias del mercado se detuvieron a charlar. Zaheline descansó su barbilla sobre sus manos como cada guardia en ese reino. Cada uno estaba ataviado con un arma ligera y portaba un buen número de armas. Los rumores decían que los soldados de Wendley eran entrenados por las hadas para ser despiadados, maliciosos y veloces. Y ella no quería descubrir si era cierto o no, por alrededor de una docena de razones. Ciertamente parecían un buen asunto. Más observadores de los guardias de Rithul incluso si aún no notaban a la asesina en medio de ellos. Pero en estos días Zaheline sabía que la única amenaza que planteaba era para sí misma. Incluso cocinándose bajo el sol cada día, bañándose cada vez que podía en una de las muchas fuentes de la plaza. Aún podía sentir la sangre de Archer Finn empapando su piel entre su cabello, incluso con el ruido constante y el ritmo de varas. Aún podría oír el gemido de Archer mientras ella lo destrozaba en el túnel bajo el castillo. E incluso con el vino y el calor, aún podía ver a Zhao. El horror contorsionado su cara cuando había aprendido lo que su herencia hada y el monstruoso poder que fácilmente podría destruirla acerca de la oscura y vacía que estaba por dentro. Ella se preguntaba constantemente si acaso él habría descifrado el acertijo que ella le había dicho en el embarcadero de Rithul. Y si él había descubierto la verdad, Zaheline nunca dejaba a sí misma ir tan lejos. Ahora no era el momento para pensar en Zhao, o la verdad, o ninguna de las cosas que habían dejado su alma tan débil y agotada. Zaheline tocó su labio partido nuevamente. Tocó su labio partido suavemente y frunció el ceño a los guardias del mercado, haciendo que su labio doliese aún más con el movimiento. Ella se ganó ese golpe en específico en la pelea que ella había comenzado en la taberna la noche anterior. Le pateó las bolas a un hombre hasta su garganta. Y cuando él recuperó el aire, estaba furioso por decir lo menos. Bajando su mano desde la boca, ella observó a los guardias por algunos momentos. Ellos no aceptaban sobornos de los mercaderes, ni molestaban o amenazaban con multas, como los guardias y oficiales de Rithul. Cada soldado u oficial que ella había visto hasta ahora había sido igualmente bueno. Del mismo modo que Galan Ashriver, príncipe coronado de Gwendolyn, era bueno, dejando salir un indicio de molestia. Seilin sacó su lengua a los guardias, al mercado, al halcón en la chimenea cercana, al castillo y al príncipe que habitaba dentro de él. Deseó no haberse quedado sin vino tan temprano en el día. Había pasado una semana desde que había descubierto cómo infiltrarse en el castillo, tres días luego de llegar a Varasi. Una semana desde el horrible día cuando todos sus planes se derrumbaron a su alrededor. Várese. Una brisa fría pasó a través trayendo consigo el aroma de las especias de los vendedores establecidos en la calle cercana. Nuez moscada, tomillo comino y verbena de limón. Ella inspiró nuevamente dejando el aroma limpiar su desconcertada cabeza debido al vino y al sol. El repique de las campanas flotaba desde una de las ciudades de la montaña y en alguna plaza de la ciudad una banda ministerial entonaba una melodía. De melodía. La melodía de mediodía. Nehemiah habría armado este lugar. Así de rápido el mundo se tambaleó. Tragado por el abismo que ahora habitaba dentro suyo. Nehemiah nunca vería a Wendelin. Nunca vagaría a través del mercado de especias ni oiría las campanas de la montaña. Un peso muerto se presionaba en el pecho de esa helena. Había parecido un plan tan perfecto cuando ella llegó a Varasi. En las horas que pasó descifrando el castillo real a sus defensas había debatido cómo encontrar a Maeve para aprender todo acerca de las llaves. Todo funcionando suavemente. Sin problemas. Hasta que... hasta que ese día maldito por los dioses. Cuando ella había notado que los guardias dejaban un agujero en la defensa de la muralla sur cada día a la 2 de la tarde y comprendió cómo operaba el mecanismo de las puertas. Hasta que Galan Ashriver había salido por esas mismas puertas. A plena vista de donde estaba posada. En el techo de la casa de un noble. No había sido la vista de su piel olivácea y su cabello oscuro que le habían detenido de matarle. No había sido el hecho de que incluso a la distancia podía ver sus ojos turquesa. Sus ojos la razón por la que usualmente usaba una capa en las calles. No. Había sido la forma en la que la gente la vitoreaba. Aclamaban por él. Su príncipe. Lo adoraban. Con su galante sonrisa y su liviana armadura brillando en el infinito sol. Mientras él y sus soldados montaban tras él hacia la costa norte para continuar forzando el bloqueo. Un rompedor de bloqueos. El príncipe. Su objetivo era un maldito rompedor de bloqueos en contra de Adarland. Y su gente lo amaba por eso. Ella siguió al príncipe y a sus hombres a través de la ciudad. Saltando de techo en techo. Y solo necesitaba una flecha a través de esos ojos turquesa. Y él habría estado muerto. Pero ella lo siguió todo el camino hasta las murallas de la ciudad. Las alabanzas creciendo más fuerte. Gente lanzando flores. Todos radiantes de orgullo. Por supuesto. Por su perfecto. Perfecto príncipe. Ella había alcanzado las puertas de la ciudad. Cuando las abrían para dejarle pasar. Y cuando Galan Ash River montó hacia el ocaso. Caminó a la guerra y a la gloria. A pelear por Dios y la libertad. Ella se posó sobre ese tejado hasta que él fue solo un punto en la distancia. Entonces entró a la taberna más cercana y se involucró en la pelea más sangrienta que había provocado nunca. Hasta que los guardias fueron llamados y ella se desvaneció momentos antes de que todos fuesen lanzados a las celdas. Y entonces decidió mientras su nariz sangraba sobre el frente de su camisa. Y ella escupía sangre en los adoquines que no iba a hacer nada. No había razón para sus planes. Nehemiah y Galan podrían haber liderado el mundo hacia la libertad. Y Nehemiah debía haber estado respondiendo para eso. Nehemiah respiraba para eso. Juntos el príncipe y la princesa podrían haber vencido al rey de Adarland. Pero Nehemiah estaba muerta y la promesa de Zaelina, su lamentable y estúpida promesa, valía tanto como el lodo. Cuando había herederos amados como Galan, que podrían hacer mucho más. Ella había sido una tonta al hacer esa promesa. Incluso Galan apenas estaba causando una abolladura en contra de Adarland. Y él tenía una flota completa a su disposición. Ella era solo una persona. Un completo desperdicio de vida. Si Nehemiah no había sido capaz de derrotar al rey, entonces ese plan de encontrar una forma de contactar a Maeve, ese plan era completamente inútil. Afortunadamente ella aún no había visto a ninguna hada. Ni una sola maldita hada o a las hadas. O incluso un poco de magia. Ella había dado todo de sí para evitarlo. Incluso antes de haber visto a Galan. Se había mantenido lejos de los puestos del mercado que ofrecían desde piedras sanadoras hasta pociones. Aéreas que usualmente estaban llenas de artistas callejeros o mercenarios cambiando sus talentos para obtener sustento. Porque a veces, si ella sentía un ligero cosquilleo, despertaba una cosa vibrante en sus entrañas cuando captaba un destello de energía. Había pasado una semana desde que renunció a su plan y abandonó cualquier intento de preocuparse en absoluto. Y sospechaba que serían muchas semanas antes de que decidiese que estaba harta de ácimo. O de pelear cada noche solo para sentir algo o beber algo. Beber vino amargo mientras se tendía en los tejados todo el día. Pero su garganta estaba seca y su estómago gruñía. Por lo que Sayelina se movió lentamente desde el borde del tejado, lentamente. No por los guardias que vigilaban, porque si cabeza estaba realmente girando, no confiaba en sí misma lo suficiente para evitar una caída. Miró la delgada cicatriz a lo largo de su palma mientras se delizaba hacia abajo por la canaleta y, dentro del callejón, fuera de la calle del mercado. Ahora no era más que un recordatorio de la patética promesa que hizo en la tumba medio congelada de Nehemia. Más de un mes atrás, y todo y a todos los demás que había fallado justo, como su anillo amatista, el cual apostaba cada noche solo para recuperarlo antes del amanecer. A pesar de todo lo que había sucedido y del rol que Shaolin, la muerte de Nehemia, incluso luego destruyó todo lo que había entre ellos, no fue capaz de dejar ir su anillo. Lo había perdido en tres ocasiones en juego de cartas solo para recuperarlo luego, por cualquier medio necesario. Usualmente una daga presionada entre las costillas hacía mejor trabajo que lo que las palabras hacían. ¿Saelina? Supuso que era un milagro en realidad hubiese llegado al callejón, donde las sombras la cegaron por un momento. Colocó una mano sobre la helada pared de piedra, dejando sus ojos se acostumbrasen, deseando que su cabeza dejase de girar. Un desastre. Era un maldito desastre. Se preguntó cuánto se iba a molestar en dejar de ser uno. El fuerte hedor de la mujer. Golpeó a Saelina antes de que ella la viese. Entonces, aunque los amplios ojos amarillos estaban frente a su cara y un par de labios secos y partidos comenzaron a cisear, inmunda, no dejes que te atrape frente a mi puerta otra vez. Saelina retrocedió parpadeando hacia la vagabunda y su puerta, que era solo una alcoba en la pared, llena de basura y lo que tenían que ser bolsas en las pertenencias de la mujer. La mujer estaba encogida, su cabello sin lavar y sus dientes podridos y arruinados. Saelina parpadeó nuevamente y la cara de la mujer entró en foco. Furiosa, medio loca y sucia, Saelina levantó sus manos, dando un paso atrás, luego otro. Lo siento, la mujer escupió una bola de flema en los adoquines, acerca de las botas empolvadas de Saelina. Fallando al juntar la energía suficiente para estar disgustada o furiosa, Saelina habría caminado lejos de no haberse visto a sí misma reflejada mientras levantaba la mirada de un charco. Sucias ropas manchadas, polvorientas y rasgadas, sin mencionar que olía horrorosamente y la mujer le había confundido con una vagabunda como ella, compitiendo por un lugar en las calles. Bueno, no era eso maravilloso, la peor de todas las bajezas incluso para ella. Quizás sería gracioso un día. Si se molestaba en recordarlo, no podía siquiera recordar la última vez que había reído. Al menos tenía cierto consuelo al saber que no se podía poner peor. Entonces, una profunda voz masculina rió entre las sombras a su espalda.